con Navidad por la Humanidad. Se harán presentes desde las 9 de la mañana. Vamos a enseñarles cómo jugar fútbol americano y decirles que sí puedan jugar fútbol americano. Aquí está un ejemplo que es latino que jugó. Yo empecé a la edad de 14, como tu hijo, y jugué hasta 35. Y yo también jugué con Max Montoya, otro hispánico de California. Así que quiero decirles que sí puedan, si quieran. La octava semana en el fútbol fue negra para nuestros representantes universitarios. Los que tuvieron acción, perdieron. La Universidad de Georgia cayó estrepitosamente en Florida por 27 a 3 y ya se dice que el técnico Marich está en la cuerda floja. Nuestro segundo mejor representante, Georgia Tech, también perdió en Virginia por 27 a 21. Georgia Tech cayó en Arkansas por 48 a 34 y Mercer en Charleston con Citadel por 21 a 19. A dos veces para terminar la temporada regular en el fútbol mexicano, Pumas es el único clasificado de la liguilla tras ganar en Tijuana por 2 a 1. Y los que ya están eliminados son Dorados que perdió con Morelia 4 a 0, Tijuana y Santos que empataron a 2 con Tigres y Cruz Azul depende de un milagro para poder asistir a la siguiente ronda empatando a 1 con Veracruz. Los que dependen de terceros son Chivas que empató a 4 con Pachuca, Morelia y Querétaro que empató a Jaguares. Y los que dependen de sí mismos son Monterrey que perdió con Querétaro 3 a 1, Veracruz, Puebla que perdió con Jaguares por 1 a 0, Tigres y León que está casi eliminado. Eliminó a Atlas ganándole 2 a 1 y América que en un partidazo le ganó a Toluca 3 a 2, segundo y tercero respectivamente. Y esta tarde México continuó su camino a la obtención del tercer título mundial sub-17 después de que venció a Ecuador por marcador de 2 a 0 en los cuartos de final. Y ahora enfrentará a Nigeria que goleó a los brasileños por 3 a 0 la tarde de ayer. Mientras que también esta tarde Costa Rica cayó por 1 a 0 con Bélgica. Los europeos enfrentarán a Mali.